Mira, hay unos clics aquí que tienen Ritmillo, no sé si te has fijado ya. Un Ritmillo... Mira, aquí... Ahora. Black at key. El Artificio está plagado de Ritmillos, eh, si no hay en cuenta. Y te vas a tener al Artificio. Es una mierda. Que no es una mierda, es que tiene 60. Ah, pero... No se hizo hasta los que se haya. No se hizo hasta los que se haya. Sí. Hola. Un rebají que voy a entrar en el Artificio. Qué mal he pasado. No sé, me he hecho todo mal la vez este video, ¿no? Yo era mi clave, ¿no? Si, me hubiese gustado más al menos este video en todavía.